Continúan frenadas las obras en el Parque Benito Juárez. Empleados de las fábricas aledañas a esta zona deben comer sus alimentos en el suelo, ya que las palapas no están habilitadas. Los usuarios del paradero Benito Juárez también batallan, ya que deben rodear todo el parque debido a que el área en remodelación está acercada. Cuando vieron unos ingenieros aquí tomando medidas, no sé para qué, pero nada más. Pero sí están frenadas desde hace muchos meses. Sí, sí están, sí, sí están. Y entonces, pues, no sabemos. ¿Se supone que ya deberían de estar terminadas? Se supone que sí, porque como que hace 15 días que no se ven trabajadores ahí. Pues sí, yo pienso que sí deberían de agilizar la obra, porque eso nos, ¿cómo te diré? Pues nos beneficia a todos, ¿no? Nosotros aquí como negocio, tanto como para la seguridad del parque, la gente que elabora por los alrededores. ¿Ya cuánto tiene frenada la obra? Más o menos como un mes y medio. Sin embargo, vecinos aseguran que el retraso en las obras ya es considerable y no ven próxima la fecha en la que se concluye el parque. Pues nada más cuando miramos, ya miramos que se quedó a medias. Más no sabemos por qué. Nosotros trabajamos en la fábrica que está aquí, se llama Yuyín. Pero como no tenemos comedor, por eso todos nos salimos. Entonces tienen que sentarse en las banquetas, en el suelo, en vez de utilizar las palapas del parque, porque no está terminado. Y ya como se quedó a medias, está cerrado y tampoco podemos pasar. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Susana Galván, Noticieros Televisa. ¡Gracias!